Entérate lo más polémico del presupuesto para el año que viene. Ya obtuvo media sanción con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Le sacaron roja el discutido artículo 100. Una vez más ganó el rechazo a cobrarle a los jueces y trabajadores del Poder Judicial el impuesto a las ganancias, tal y como todo argentino lo paga si su sueldo supera los 330 mil pesos. Nace un nuevo impuesto. El artículo 121 da origen a un nuevo impuesto para viajar en avión, ya sea dentro del país como al exterior. Se llama tasa de seguridad de la aviación y, aunque sea por ahora de 250 pesos, se va a sumar esos dos impuestos que pagás y que llegan a duplicar el valor del viaje. ¿Qué inflación proyecta para el año próximo este presupuesto? Todas las partidas se calculan con un 60% de avance en los precios. Las estimaciones del mercado y del propio Banco Central ubican a la inflación del 2023 en torno al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a quedar cortos. Y una buena para la clase media. Se sumó un artículo que incorpora a las deducciones del impuesto a las ganancias los gastos educativos como las cuotas del cole. ¿Viste? Ahora lo sabes.